hola muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes el día de hoy es martes martes hito como dicen el dicho por allá de donde nosotros somos martes ni te cases ni te embarques y yo me casé en un martes y yo lo estoy diciendo y me casé en un martes y bueno la reflexión del día de hoy es aquí la tengo apuntadita porque no quiero que se me olvide la reflexión del día de hoy es si no vives peligrosamente no vives la vida solo florece en el peligro la vida nunca florece en la seguridad así que vamos a comenzar el vídeo del día de hoy tardecito pero seguro no es tan tarde pero ya van a ser las 12 el día de hoy ando un poquito tarde por la razón de que estaba haciendo un en vivo en mi canal de cupones estaba compartiendo con las chicas nuevas chicas que necesiten ayuda un vídeo de las ofertas que pueden realizar en la tienda me encanta hacer este tipo de vídeos la cosa que ay perdón 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 la cosa que hay veces no me alcanza el tiempo o hay veces que no me deja pero siempre me ha gustado hacer este tipo de vídeos hay veces que lo he empezado y no lo termino ya después no los hago pero me encanta hacerlo lo que pasa es que hay veces el tiempo el tiempo cualquier cosa no me deja hacer estos vídeos pero de verdad espero continuar y seguir con estos vídeos ayudando que ya después es una satisfacción tan grande saber que que algunas personas aprendieron sobre tus vídeos que les ayudaste de alguna forma con tus vídeos es lo más bonito que pueda haber que darte cuenta que si estás ayudando a alguien con tus vídeos si les está sirviendo de ayuda no nada más hacer vídeos por hacer sino ayudar a las personas esa es la intención ayudar y darte cuenta de que si están aprendiendo se están ahorrando con los planes con los planes las ofertas que yo les comparto esa es la idea de ayudar ahorrarse ahorrar en su hogar salir adelante que a veces uno no tiene mucho para comprar sus cosas en su casa a veces no nos alcanza pero coponeando es muy buena opción yo sé que muchas personas no les gusta coponear como que sienten que es eso es para gente pobre o eso es para otra gente no para ellos pero no la verdad que no coponear es muy de gente inteligente coponear es para personas que quieren ahorrarse y a lo largo se ahorra uno muchísimo dinero si te pones a hacer cuentas a largo plazo te ahorras muchísimo dinero y es muy bueno muchas personas no les gusta pero la verdad que a mí sí me encanta me encanta todo eso de la coponeada del ahorro me encanta todo eso a mí y pues sí que voy a hacer ando limpiando por aquí ando limpiando por allá no limpio ni en ningún lado nomás ando aquí y allá el día de hoy les estoy grabando estoy súper emocionada por qué por qué estoy emocionada ver adivinenle díganme por qué estoy emocionada estoy buscando la aspiradora pero se me hace que está arriba por qué estará la señora tiene emocionada porque el día de hoy bueno en el otro vídeo me equivoqué les dije que el sábado pero no fue una equivocación porque el día de hoy martes jeven me está callando ya oyeron que mi hijo ya lo enfadé el día de hoy martes nos van a traer la recámara de melanie por fin hoy nos llega la recámara ya me dijeron me dijo más bien mi hija porque ella es la que trae el número donde le hablaron que como en media hora ya hace como 15 minutos de eso así que esperen ahorita que lleguen les voy a grabar con la recámara y todo eso ay qué emoción mi hija ya cuando llegue de la escuela ya va a estar su camita aquí encargó un espejo pero todavía no le llega porque no lo compró la recámara ahí con espejo de la tienda no ya quiere un espejo de luces así que se lo encargó todavía no le llega eso va a ser hasta después pero el día de hoy ya tiene su camita con colchón y toda la cosa lo bueno de todo esto es que ya tiene también ya tiene su su colcha ya tiene todo para su cama ya lo tiene todo así que de volada este ya cuando llegue ella para acomodarla y orden y así con sus cojincitos ya tiene todo ay oí un camión dije ahí vienen pero no no eran ellos así que vamos a esperar vamos a esperar ya que llegue la camita para que puedan ver no sé si me irá a dejar grabar porque dijo que ese vídeo lo quería para su canal pero no sé si me irá a dejar grabar ya cuando esté la cama lista vamos a ver porque ella quería para su canal para compartirles en su canal ya su cama su recámara pero no sé vamos a ver pero si les voy a grabar ya cuando lleguen y todo eso miren ya llegó un camión pero este camión se me hace que es del del de la mesita que encargó para para el espejo siento que sí porque este camión no es de roms to go es que ella encargó por internet una mesita el espejo todavía no pero la mesita sí siento que es ese camión casi se van a juntar el de roms to go con este otro están ahí mira y el mismo día el mismo día le van a traer la cama y la mesita ya vamos a almorzar aparentemente este no era el camión de roms to go el que iba a llegar era el de la mesita que también le iban a traer y ese era el camión de la mesita encargó una una mesita como tipo tocador para su espejo esa no trae el espejo solamente la mesita el espejo lo va a encargar apenas y le llegó eso fue lo que le llegó pero roms to go nada ni siquiera estamos esperando todavía más bien estoy que ven la ya está yo estoy esperando todavía a ver si más tarde no nos han dejado saber si van a venir si no van a venir según hoy era el día pero tal vez más tarde así que vamos a esperar ojalá que si llegue la cama mientras voy a almorzar ya que ven ya está comiendo y yo apenas que es lo que voy a comer todavía tengo poquititos nopales con tortitas de camarón y no los quiero desperdiciar porque bastante cuesta prepararlos la comidita que uno prepara y luego para tirarla no ya tiene varios días esa comida desde el viernes sábado domingo lunes martes cuatro días pero no importa mientras está en el refri está bien todavía está bueno y pues lo que yo se me viene a la mente cuando a veces miro comida y guardada y no nos la comemos se me viene mucho a la mente que tanta gente que hay en el mundo y uno tirando la comida uno desperdiciando o uno diciendo ya no quiero comer otra vez lo mismo imagínense hay personas que no tienen ni que comer ellos aunque sea quisieran comer lo mismo todos los días pero comer y uno hay veces no piensa en eso hay veces que no lo pensamos así pero yo no soy desperdiciada casi por lo regular a nosotros nos gusta el recalentado hay gente que no le gusta comer la misma comida que ya comieron anteriormente un día antes o después no les gusta pero nosotros no hasta eso que estamos acostumbrados bueno así es como yo he acostumbrado a las niñas a los niños a mi esposo a que si sobra hay que comerlo si sobra hay que comer no lo darle el fin porque es pecado tirar la comida mucha gente quisiera un taquito mucha gente quisiera aunque fuera lo repetido pero no tienen que comer así que entonces hay que valorar dar gracias a dios que nos da que comer que nos vea aunque sea lo repetido pero tenemos que comer ya estoy calentando mis tortillas calentar tus tres unas tres tortillas así que yo ahorita me voy a sentar a comer a esperar a ver si más tarde viene la recámara no la trae mientras tanto voy a doblar unas ropas estoy lavando tengo muchísima ropa que lavar estoy lavando así que mientras vienen voy a empezar a limpiar la cocina ahorita que termine y a doblar ropa porque tengo mucha ropa que lavar de mía de los niños tengo acumulada bastante ropa ya está hirviendo todavía sobró y están bien buenos bien buenos mitopalitos como los voy a dejar miren así que provechito si ustedes van a comer esto es lo que voy a comer el día de hoy con mis tres tortillitas ya ando cocinando por acá por este lado ya limpie no les grabé limpiando quería limpiar bien rápido por si llegaban con la cama y todavía nada por aquí estoy cocinando unas pechugas de pollo yo creo que voy a hacer unas flautas no sabía si hacer flautas o burritos pero como que se me antojan más unas flautas de pollo y es lo que voy a hacer el día de hoy qué creen ya ahorita me hablaron los de rooms to walk ya vienen que ya vienen por aquí cercas así que nada más nos queda esperar esperar que lleguen esto que ya casi llegan no más que hablan primero para asegurar de que si esté la gente en la casa así que vamos a esperar que en cualquier momento llegan ya llegaron qué tal siento hasta hormiguitas en mi cuerpo y eso que la cama no es para mí es para mi hija melanie pero me emociona igual que ella no guau 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 como ya llegó la cama de melanie dejen abrirle la puerta no quieren que les tome fotos les da vergüenza pero no son fotos si supieran que es vídeo chispe 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 tú quieres cama miren ahí está todo eso para subirlo hasta arriba híjole les va a sudar mucho trabajo y todo eso hasta el segundo piso por ahí traen el colchón ya voy mi amor ya voy qué pasó que mi amor están subiendo la cama de melanie híjole y y No, 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 no. 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 Bueno, ya está ya la cama. Ahorita no le pongo la colcha porque me estoy acordando que no compré sábanas. Necesito comprar las sábanas y las fundas para las almohadas. Es lo que me hace falta, por eso no le puse la colcha. Voy a necesitar ir a comprar, no sé si hoy o hasta el fin de semana. Va a decir mi hija hasta el fin de semana, no sé, a lo mejor hoy. Y voy a hacer ahorita, voy a hacer la salsa verde para las flautas. ¿Qué le pongo yo a la salsita verde para las flautas? Le pongo cilantro, le pongo cilantro, un pedacito de cebolla, los tomates y los chiles bien asaditos. Y vamos a preparar esta salsita, sal, sal a gusto. Pero con esas cosas, esos ingredientes que yo les menciono, la salsita les queda sabrosa. Si no tiene cebolla, es otro sabor diferente. Ocupa su cebollita, cilantro, tomatillos y chiles verdes y la sal. Dejen licuarla, no quiero que esté tan líquida, que quede espesita. Voy a poner poquita más agua. Y vamos a licuarla para ver si alcanzo a deshebrar la carne antes de irme por ahí, usamos. Ahí va. Bueno, ¿quién quiere flautas? Buenas tardes, aquí presentes la familia Cervantes. Preparando unas ricas flautas. Estoy a la carrera. Que está la carrera, miren, aventando tortillas y yo con la cámara. Se me queda, la cazuela está muy bien. ¿Dónde está la? La crema, aquí está la leche. Vete la leche para adentro. ¿Quién va a tomar leche ahorita? Le quiero la crema. Sí, saludantes porque no hay que ir. Sí, sí, les dije buenas tardes, saludos a Puebla, saludos a... Ahí te tengo los saludos que no salgo esta comida. Uh, es que tengo muchos saludos por ahí, hombre, que mandar. Yo voy a ir a mi cuarto. Espera, te voy a pedir. ¿Qué estás comiendo? Algo. ¿Qué es eso? Algo, yo no conozco eso. Mochi. ¿Qué es? Mochi. ¿Es de los japoneses? Uh, miren. A ella le gusta lo japonés. A la afuera hasta le gusta un japonésito ya, por eso anda comiendo. Por eso anda a comiendo. Y tú, Beatriz, ¿por qué te da risa? Me sirve con... Como... No sé, con dulce. ¿Eh? Me sirve con qué? Con una masa dulce. No sé. Es tortilla con... No. Con azúcar o qué. Tortilla. Bueno, pues yo ya me voy a preparar mis... Ya me las prepara aquí la dama. Nomás le falta la cremita. La salsita. La salsita verde. Y a... Y a remángate, gallo. Y aquí, Melani, que fue... Fueron por ahí al pueblo y encontraron una taco truck. Y como nosotros siempre tenemos que probar más o menos, Primero a ver cómo está. Y agarró dos tacos para ver si estaban buenos. Así para una de esas de emergencia que no hay ni qué. Un taco. Un taco truck. Miren. Ahí va. Ahí van agarrando color. Oita la llama la tiene controlada. Ya la he subido más. Ya están las flautas, niños. ¿Quién quiere? Apenas una flautita y poniéndole poquito caldito al mismo de... Que sobró del... Del hervido y con cilantro y cebolla y... Cuchareado. Haz de cuenta que es un consomé. Y... Hijo de su maíz se me... Que ese se me va a cebar. Date prisa. No se va a hacer esa comida. Ándeles pues. Buenas tardes. Provecho. Bendiciones por allá por toda la gente que nos está mirando en estos momentos. Y coman bien. Yo ya voy a ir a mirar mi cuarto. Mi mamá está allá en el celular. Y pues ni siquiera me escuchó, creo. Que ya voy a ir a mirar mi cuarto porque tú no te das prisa. Ya voy. Tú misma su impresión de ti misma. Ok. A ver. Deja, yo me adelanto. Porque tú quieres ir primero, pero tengo que ir yo. ¿Está la puerta abierta? No. Está cerrada por suerte. ¿Cuál es la puerta abierta? ¿Quién es? No. Ay. Quería casa de pisos y ahora me cuesta subir para arriba. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. No seas tan exagerada. Es que es tan corta de mis ojos. Cierra los ojos, niña. Cierra los ojos. Se está bajando la presión. Ya. Círate. Ay, ay, ay. Yes. No te cuentes. No, mija. No tiene sábana. Ay, no andas limpia. Ya ponle esa. Esa va ahorita allí. Para que no se manche. No están limpias. No nos falta una sábana. Esta también. Ah, este falta que tu papá lo arme. El este. La mesita. Yo la puedo armar. Ya tiene colcha, pero faltan otras almohadas. Faltan otras. Y más sábanas. Las sábanas. Faltan las sábanas y otro juego de almohadas. Y un cojín rosa. Ya tengo mi pijama puesta. Mi pijama de perrito. ¿Sabe cómo es calientita? Y suavecita esta pijama. Pijama. Esta pijamita me encanta, me encanta. Bien cómoda. Ahorita me voy a cenar. Ay no. Una sopa huevona. Ustedes creen que una sopa huevona dice que no es nada sano, pero se me antojó esta sopita huevona. Dije, ¿qué me como? ¿Qué me como? No se me antojaba leche. No se me antojaba nada. Así que me la preparé. Así que me la preparé. Y pues ya ahorita me voy a despedir de ustedes. Porque ya es tarde. Ya después de mi sopita pues ya me voy a ir a acostar. Así que muchísimas gracias por mirar este video. Espero les haya gustado. Y espero hayan pasado un lindo día. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. 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 Bye.